Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Vicente Marín, ya lo sabéis, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de Parainmigrantes.info. Bueno, este año 2000, comienzo del año 2022, con la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado, se han actualizado no solamente algunas tasas de los procedimientos de extranjería y nacionalidad que habitualmente hacemos aquí en la oficina, que vosotros, ciudadanos extranjeros que vivís en nuestro país, venís realizando de forma frecuente. Sino también, también se ha actualizado el IPREN, el IPREN es indicador, exactamente el IPREN, muchas veces se me olvida, el IPREN es el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREN, es un indicador que sirve de referencia para calcular los recursos económicos necesarios para hacer múltiples procedimientos derivados de la ley extranjería, en particular, reeducaciones familiares, autorización de distancia por estudios, residencia no lucrativa, etc. Pues este indicador ha sido actualizado al año 2022, ¿de acuerdo? No te vayas que te lo explicamos. Y justo ahora es el momento en el que te animamos siempre a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a nuestro... activar las notificaciones, dejar un like a este vídeo si te parece interesante y, como no, si te genera alguna duda o consulta, puedes dejarnos aquí abajo un comentario, ¿de acuerdo? Que estaremos encantados de poder responderlo. Como decimos, el IPREN ha sido actualizado en este año 2022, el indicador público de renta de efectos múltiples que permite calcular los medios económicos necesarios para hacer determinados procedimientos de extranjería, por ejemplo, la reeducación familiar o la residencia no lucrativa, ¿vale? Este indicador, el IPREN, pues viene reflejado en esta normativa muchas veces de la siguiente forma, por ejemplo, para poder residir en España con una residencia no lucrativa, hay que acreditar que se dispone el 400% del IPREN. Cuando tienes que hacer una autorización de residencia por cuenta ajena, tienes que acreditar que tienes el 150% del IPREN y al menos un 50% por cada miembro adicional de la familia. De distintas formas, tanto para estancias por estudios, residencias por cuenta ajena, residencia no lucrativa, etcétera, etcétera, se usa este indicador del IPREN como referencia para calcular la existencia o no de esos medios económicos. Pues bien, el IPREN en este año 2022 asciende a la cantidad de 579 euros con dos céntimos. 579,02 euros, 579,02 euros, ese sería el IPREN mensual. El IPREN anual es de 6.948,24 euros, 6.948 euros con 24 céntimos, ¿de acuerdo? Para 12 pagas. Y el IPREN anual para 14 pagas es de 8.106,28 euros, 8.106 euros con 26,28 céntimos, ¿ok? Estos son las cantidades, las más normales que usamos es el IPREN mensual, que son 579,02 euros, 579,02 euros con dos céntimos, y esa es un poco la referencia. Pensad que ha subido unos 14 euros aproximadamente el IPREN con respecto al año pasado, porque me parece que el año pasado lo teníamos en 565 euros aproximadamente. Pues este año 2022 el IPREN mensual es de 579,02 euros, ¿ok? Importante tenerlo en cuenta, si vais a atremetar, como digo, vuestras autorizaciones de estancia por estudio, residencia no lucrativa, autorizaciones de residencia por cuenta ajena, etcétera, etcétera. Espero que esta noticia te haya sido de utilidad, ya sabes que aquí en parinatas.info seguimos informándote de todas las novedades en este año 2022, que bueno, que empiezan con estas modificaciones de tasas, de importes, de IPREN, pero que seguirán con seguro, seguro, con sentencias, con instrucciones, con cambios normativos, que sí que sabemos que os interesan muchísimo, ¿vale? Así que continúa con nosotros aquí en nuestro canal en YouTube. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!